En pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, vecinos reportaron la aparición de un socavón a consecuencia de la fuerte lluvia de este 1 de julio por la madrugada. Está ubicado en un estacionamiento en la primera norte entre quinta y sexta poniente, pegado a una barda que colinda con una vivienda. El reporte es que este 30 de junio en el lugar no había ninguna afectación, pero al abrir el estacionamiento detectaron el socavón, que tiene un diámetro de aproximadamente un metro y medio y una profundidad de unos tres metros. Al lugar acudió Protección Civil y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, quienes delimitaron la zona e informaron que posiblemente es a consecuencia del rebalse del afluente San Pascualito, el cual está embovedado y que pudo haber colapsado. La preocupación es latente, pues vecinos temen que pueda crecer y afectar las viviendas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. La victoria, la victoria, la victoria. Está ubicado en una ciudad que penaliza las Vamos? El Sistema, La victoria, la victoria.